¿Qué va a pasar? No sólo moría del terrible mal que lo aquejó, moría también de perplejidad. ¿Qué va a pasar? No le contesté nada porque no lo sabía entonces y tampoco lo sé ahora. La pregunta sigue abierta. Como el poema de paz, nuestro sino, nuestro sino político, nuestro sino histórico, ha topado con dos caminos, el sí y el no. El sí es la convivencia tolerante, la que dialoga, la civilizada. El no es el eterno retorno de lo mismo, la violencia, los caudillos, las fiestas trágicas, los mitos. No desde la borrosa patria de los muertos, sí desde la luz solar de su obra, Octavio Paz nos invita a optar resueltamente por el camino del sí. La moneda está en el aire, pero nosotros somos la moneda. Águila, Oscar.